¿Qué te pasa? ¿Es por el frío? Hoy nos toca salir. Tú y yo tenemos un ritual que celebrar. Tiene una voz que me resulta muy familiar. ¿La diosa hará lo mismo? Y diría que la he escuchado en God of War. Creo que es la voz de la cabeza. De Mimir, creo que se llamaba. Creo, ¿eh? Para la gente que no sepa nada o absolutamente nada de Horizon Zero Dawn, bienvenidos. Yo tampoco, ¿vale? ¿Quién lo haría? Si tuvieras una, asistiría toda la aldea y las matriarcas harían el ritual. Pero somos parias. Aún así, conservamos los rituales. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos que dieron la espalda a la diosa. Pero su maldad les condenó. Ella nos legó las maravillas de la creación. De aire, de agua, de tierra y de acero. Yo con la vista estoy flipado, ¿eh? En plan, ¿qué cojones? Sí, es la primera vez que lo juego. Mucha gente me dijo que lo jugara, que era un juegazo. A mí, literalmente por el tráiler, no me llamó absolutamente nada. Pero bueno, después de mucho tiempo y de haber visto que iban a sacar una segunda parte en Play 5 y tal, pues he dicho, vamos a dar un intento. He estado esta mañana probándolo y tal, en plan 15-20 minutos y he dicho, hostias, pues la historia está muy guapa. O sea, solo con esta intro, vamos a ver, me ha llamado muchísima atención, tío. Creo que de historia son unas 30-35 horas, pero bueno, nos lo pasaremos antes de que empiece The Last of Us 2, ¿vale? ¡No, no, no, no! ¡Levántate! ¡Ya casi es la hora! ¡Claro que sí! Puedes hablar conmigo. ¿Vas a bendecir el nombramiento? ¿No han pasado seis meses desde que te la confiamos? Pero, ¿somos paridas? Tú lo elegiste, y ella, bueno. Soy gran matriarca, Rost. Bendeciré a quien elija. Pues nos honras. Sí, sí. Ahora ve. A por la declaración. ¡Ya! ¡Oh, madre! Precisamos un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor le otorgue calor, así como el sol da calor a todo el planeta. ¡Pronuncia su nombre! ¡Aloi! 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 ¡Para de esto ya! ¡Uy, por Dios! ¿Qué has hecho? He bendecido el nombre de una niña. ¿Serás cerca? ¿Cómo llamas niña a esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento, paria? ¡Responde! Eso lo he hecho en lo que me pedisteis. Que la criaras, pero dejando a un lado el afecto. Ya basta. Y tú, bendecir su nombre como si fuera un honor. Conozco mi deber hacia ellas, y hacia ti. Estoy aquí, y allá donde vayas, voy a seguirte. Parece ser que Aloi, que somos nosotras, ¿vale? Somos nosotras. ¿Nosotras? Nosotras. Bueno, somos ella, ¿vale? Estamos malditos, ¿vale? O somos hechos de una maldición o algo, ¿vale? Pero algo ha pasado porque no nos quieren. De hecho, nos tratan como paria, y ahora veremos qué es esto de paria. Horizon Zero Dawn, y es que es donde empieza nuestra historia. Ahora deberíamos empezar la nueva partida. Vamos a empezar en difícil, ¿vale? Porque sí, porque yo lo. Así que, let's go. Desbloqueabilidad repara máquinas para reparar las máquinas saboteadas. Muy bien, amiga, muy bien. En cuanto pueda jugar, lo haré. Pero de momento quiero aprender todo esto. Ahora avanzaremos un pelín en la historia, ya que creo que pasan seis años o cositas así. De hecho, creo que el personaje es bastante feo, la verdad. Aloi de pequeña era muy fea. Tiene mucha cabeza, parece como una, no sé, como una gran palmera. Mira, no me he engañado, es que lo he dicho, estaba antes jugando 15-20 minutos, y he flipado un poco, en plan, hostias, como una que era de bebé, que la ha pasado de, con seis años, ¿sabes? Aloi de la palmera. Ahora veréis por qué. Si carga esto, porque no sé por qué tardar tanto. La tierra, un futuro lejano. La tierra se ha llumido, bla, 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 bla. Sí, se va va aquí antes de que empiece, ¿ves? Ya me lo imagino. Otra vez, ah, mira, otra vez. En estas nuevas tierras salvajes, las tribus luchan por la supervivencia contra las máquinas. Temibles criaturas mecánicas de origen desconocido. Y según creo, o según he estado viendo, como que las tribus estas, como que rechazan todos los maquinarios, ¿vale? Como que lo tienen cierto respeto, pero a la vez como que no les gusta nada. Vaya, mira, estas son nosotras. Seis años después, sí. Vaso cabeza, ¿eh, tío? ¿No os parece como una cabeza gigante? Parece como un farol, tío. Aquí vamos a ver la diferencia entre un niño normal y una niña paria, es decir, una niña maldita, ¿vale? Veis, nosotros vemos que a él le han hecho en plan, oye, mira qué caso le han hecho. Ella va a hacer lo mismo. Bien hecho, eres un buen chico. Niños, venid conmigo. ¿Veis? No, trata como si fuera un apestado, o sea, una apestada. Pero todo, el hombre de antes no era nuestro padre, ¿vale? Era alguien al que le dieron nuestra custodia durante ese tiempo, ¿vale? Perdón, muchas gracias a Ana Gil por esa gran suscripción. Gracias, compañero. Bueno, vamos a pegar, como hemos visto, una pequeña hostia terrible. Tiene mucho cabeza, para mi gusto, ¿eh? ¿Cómo es capaz de ponerse en pie con eso? No, Ross no está, amiga. Aloy. No, no lo hará. ¿Y el papá es paria? Es que el papá no es el de antes, nosotros no tenemos ni padre ni madre, según parece. Porque parece ser que... Hice un regalo del pasado. Entrar en la cueva, pues entraremos en la cueva. Madre, ¿cómo se mantiene en pie con esa cabeza gigante? Lo he dicho, al... Al que nos ha estado cuidando es como si fuera un encargado de nosotros, ¿vale? Podemos pasar perfectamente. Podemos correr también, ¿vale? ¿Está todo congelado o es metal? No, simplemente es como las cuevas antiguas, ¿vale? Como si fuera así una especie de sal roca, vaya. Ross dijo que nunca entrará en lugares así. Pero no puedo encontrar una salida. Mira, ¿ves? Un despacho, como si te das cuenta. Mira. Estamos en un mundo primitivo, pero porque esto, como he dicho al principio, está ubicado en mil años después. ¿Vale? Digamos de una época actual. Pues esto sería como el 3020, por ejemplo. Ah, ¿cómo mola tú? Por eso dicen, ¿vale? Albert Einstein dijo que... Una famosa... Un famoso dicho que dijo, una famosa frase que dijo... No sé cómo se lucharán en la Segunda Guerra Mundial, pero a la Tercera la lucharemos con palos y piedras. Y a eso se refiere, ¿vale? Que si vuelve a haber una Segunda Guerra Mundial... O sea, se vuelve a ver. Si hay una Guerra Mundial en plan, más tocha que esta. A ver si ahora mismo tenemos dos, puede haber una Tercera. Pero bueno, igual sería la Cuarta. ¿Dónde cojones? ¿Por aquí? ¿He vuelto ahí por donde era antes? Ah, no, estamos bien. Dijo, no sé cómo sería la Tercera Guerra Mundial, pero a la Cuarta la lucharemos con palos y no sé qué. Con palos y piedras. Esa sí la ha dicho. La flechita. Uy, ¿esto qué es? Qué pedazo de colmillos, ¿no? Tiene el humano ese, ¿no? Tiene muchos cintos así. No ve qué guapo. Sí, es que el tema del número, creo que dijo... Es que no sé, como dijo, de hecho le voy a buscar la herramienta. Veis, mira, así se confundía el número. Ah, no, está bien dicho. ¿Cómo hace esto? Dice, para alternar el foco, pulse R3. ¿Vale? ¿Vale? Así podríamos movernos y así como un foco más perspectivo. Y no, la frase era así, ¿vale? Dice, no sé con qué armas se combatirán en la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta será con palos y piedras. La referida a eso, ¿vale? Ah, que sí, en la Tercera se acabaría el mundo. Y en la Cuarta sería como un reinicio de todo, ¿sabes? Es decir, esto que estamos viendo ahora. Dice, buscar una salida. Vamos a buscar una salida por aquí. Realmente, el que se ha confundido el número es el sello. Puerta de seguridad fuertemente protegida. Integridad del sello intacta. Dice, usar el dispositivo para escanear la sala. Vale. A ver, tenemos que como que cargar todo esto. ¿Hamos dado? Sí. Vale, mira, acabamos de ver de una forma. Por aquí. Usar. Es que no sé, el tema de usar la cerradura, en plan, ¿por qué no dice usa la cerradura en lo gráfica, ¿sabes? No sé. Mira qué guapo, ¿eh? Todo aquí, todo el... Todo el tinglao, tú. Ah, todo esto es moderno, con esto lo gráfico. Qué guapo, tú. Vale, tenemos que ir para allá. Está bien ahí la... Se meten en el escritorio, ¿vale? Y sí, como siempre digo, esto siempre se sube a YouTube, ¿vale? El canal secundario. Pues sí. ¿Se imaginaron la mente de esta muchacha actualmente? O sea, en ese momento, cuando... Pues eso, de estar con palos y piedras prácticamente, a... A ver que puede abrir una puerta super tecnológica, pues imagínate, ¿no? También es cierto que ellos conviven con máquinas, ¿vale? Con una especie de transformers, vaya. ¿Hay algo? Pero no puedo entrar, ¿verdad? No, por aquí no puedo entrar, de momento. No creo poder atacar. Vamos, por Ruto. Amigo, pero ¿para qué sí que puedo ir? ¿Para qué arriba? Ah, no. Joder, pensé que era una salida. ¡Vamos, niña! Qué raro se me hace jugar con esta niña, ¿eh? ¿A vosotros no? En plan, no lo veis raro, el personaje. Otro cadáver. Cinemática. ¿Qué dice el loco? ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero... ¿Podemos celebrar una fiesta, no? ¡Claro que sí! Otra. Ponlo otra vez. ¿Puedo hacer más? Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Solidia, Isaac! ¡Papá adora a su pequeño gran hombrecito! Esto es un mensaje holográfico que le dice a su hijo, ¿vale? Que en su cumpleaños es decir, al hijo del hombre, ¿vale? Va a ser el que dijo, se llama Isaac. ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. Buscar una salita. Para pasar por el hueco. Verte, muchas gracias. El título iré a la presión en suscripción. Ocho mesazos, nueve mesazos. Madre mía, ya el niño se ha hecho grande. Bueno, el niño acaba de salir, la verdad. Gracias, tita Lidia. Va como gateando, ¿no? Y va como gateando. Ah, no. Qué raro. ¡Eh! Hay mucha caja de luz, ¿no? A ver. ¡Hostias! Qué raro. Registro de luz, corrupción de datos grave. Pulso de triángulo para reproducir. Lo mejor es lo único que necesito, ¿sabes? Ese momento cuando se abrió la puerta y estabas ahí con ese vestido retro y esa forma de sonreír tan tuya. Tuve que apartar la mirada para que no lo vieras en mi cara. Lo que había florecido dentro de mí, ¿sabes? Fue solo un instante, pero lo supe. Supe que siempre seré. Ahí se cortó. ¡Ay, por Dios! Quiero saber más de esto, ¿eh? Datos graves. Venga. Y el Machu Picchu. Siempre quise verlo. Nunca lo hice. Qué pisma rara. ¿Por qué no me fui con Owen cuando me lo dijo? Qué idiota. Tendría que haber ido. En fin. Qué raro. Pues parecen hombres. No voy a engañarte. O sea, son muy grandes, tío. ¿No? Bueno, a ver. Tienen en cuenta que sí. Yo soy una niña y tal, pero no sé, ¿sabes? Vale, que no pasa nada. Vale, tengo que ir a aquellas direcciones. Vale, por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Has encontrado algún datillo así más curiosote? Más interesante, pero no. Este es nuestro padre adoptivo, ¿vale? Estos lugares están prohibidos, Aloy. Me caí. Son del mundo metálico. No los quieren. ¿Qué es eso? En tu cara. Nada. ¿Lo cogiste ahí abajo? No. Aloy, no mientas, ¿eh? Dámelo. Está muy feo. No. Aloy. Esas cosas son peligrosas. Esas cosas son peligrosas. Todo para la armadura, ¿eh? Es como primitivo, pero a la vez moderno, ¿sabes? A casa, Aloy. A casa, Aloy. Qué guay. Vamos de caza. Ya con seis años, tú. Hoy con seis años, vamos, te vas un momento al porche solo y te pegan dos hostias y te meten otra vez para adentro. Era otra época, la verdad. Era otra época más bonita. Esas formas. ¿Qué significan? Coge tu arco. Una cosa que no entiendo es por qué se visten con ropa de prehistoria si tienen un futuro lleno de robots. Pues porque ellos no han vivido con esos robots. O sea, ellos ya han nacido con ellos ahí. Es decir, estos no saben cómo se vivía hace mil años. ¿Por qué? Porque no lo saben. ¿Sabes? No tienen ningún dato. De hecho, esos datos están abajo. Lo que ellos llaman los restos metálicos, ¿sabes? Además, si te das cuenta, las casas que hay no son como las que tenemos actualmente. Son casas de aire libre, de piedra, de no sé qué. Aquí la ropa que tienen es servible. ¿Vale? Que te sirve. Esta ropa no te sirve. Esta ropa es para, bueno, para, no sé, visualizarte frente al resto. ¿Vale? ¿Por qué yo llevo un esto, por ejemplo, de Japan World? Pues porque me gusta. ¿Me sirve para, no sé qué, para sobrevivir al frío? No. Es simplemente el gusto. Aquí sí que hay la ropa más para que, coño, para pasar el día. Vaya. No se pensaba en estar guapo o no, ¿sabes? ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Uy. Recoge sus vallas y mételas en la bolsa. Para la saca. Bien. Ahora cómetelas. Ah, que las coma. Para dentro. Saben amargas, pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de vallas, flores y plantas medicinales. Perfecto. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿El abrazo? La tribu unora protege estas tierras y mantiene a raya las máquinas más peligrosas, normalmente. He dicho, bueno, me estás comentando que más adelante en la historia explicará todo esto. Pero en verdad es que es así. O sea, no me puede... No sé. Pero mucho que vivamos entre máquinas, mutantes o que tú quieras, no vamos a tener armaduras metálicas, ¿sabes? Cuando nosotros hace X tiempo que estamos vivos, ¿sabes? ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas. Más a poquito, sí. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. Perfecto. Por ejemplo, ese arco que tiene no es nada primitivo, ¿sabes? Sí, te da cuenta. Habrá nada de conceptos de cositas. No, Aloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada. Si quieres sobrevivir aquí fuera, te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Quieta. Espera a que pase. No te levantes y sígueme por ese camino hasta la hierba alta.